Hola amigas, hoy vamos a hacer una rica receta, espero que les guste. Vamos a hacer los pescaditos que todo el mundo conoce y que va uno a comprar al tianguis, al mercado y que están deliciosos. Vamos a empezar con esta receta, vean muy bien. Necesitamos, lo que voy a hacer hoy es un kilo de pescado. Este pescado, bueno es filete, es cazón, cazón un kilo. Necesitamos sal y pimienta. También 500 gramos de harina de maíz, de trigo, perdón, y 300 gramos de harina de maíz. Vamos a necesitar un huevo entero y una yema. Pimienta, sal y una deliciosa cerveza clara. Esto es para todo lo que vamos a hacer, la mezcla donde vamos a rebozar el filete. Ok, ahorita regresamos para acá. Tenemos nuestro filete y lo vamos a hacer en tiritas. Las tiritas es, dependiendo del grosor que ustedes deseen, pueden ser delgaditas, gorditas, como quieran. Vamos a hacer nuestras tiras. Le vamos a poner a nuestras tiras pimienta y sal. Tengo ya unas tiras, ya que tienen pimienta y sal, para que el video no se haga tan largo. En lo que estamos haciendo esto, vamos a poner en la estufa, vamos a poner en la estufa, yo ya lo hice, puse un sartén con bastante aceite. Porque vamos a hacer una fritura profunda, entonces necesitamos mucho aceite. Yo ya lo puse en la estufa para que en lo que hago esto, se está calentando. Ahorita vamos a hacer la mezcla donde vamos a rebozar nuestras tiritas. Aquí vamos a poner nuestra harina de trigo, que son 500 gramos. Vamos a poner nuestra harina de maíz, que son 300 gramos. Ya estoy tirando. Le vamos a poner un huevo entero y una yema. Le vamos a poner sal. Yo agarré esa cucharita, la más chiquita que viene en los moldecitos. Le voy a poner 3. Y le voy a poner pimienta. 2 de pimienta. Ustedes van checando si lo quieren más salado, o sea, la sal es al gusto, ya sale, también la pimienta. Y lo vamos a empezar a mover. Se estaba cayendo en nuestra cámara, amigas. Pero ya, todo bien. Le vamos a ir agregando poco a poco nuestra cerveza. Para ir formando nuestra pasta. La cerveza se echa poco a poco para que no vaya a quedarnos aguada nuestra pasta. Lo que tenemos que hacer es como si fuéramos a hacer hot cakes. Así es como tiene que quedarnos todo esto. Todo lo estoy tirando. Seguimos aquí veniendo nuestra mezcla. Se me olvidaba, yo también le he hecho un poco de agua para llegar a esa textura. Ustedes le van midiendo, le van echando un poquito de agua, le van moviendo hasta que lleguen a esa textura. Como si fuera para hot cakes. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestra mezcla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rebozar nuestro pescado. Vámonos a la estufa. No sé si les dije o... Vean. El pescado, antes de rebozarlo, lo vamos a poner en harina. Así. Para que quede bien pegada nuestra mezcla y no se caiga. Vámonos a la estufa. Ya estamos aquí. El aceite, como ven, yo lo puse cuando empecé, puse el aceite para que estuviera listo. Ahorita ya está listo nuestro aceite. Está bien caliente. No está sacando humo. Si sacara humo, le apagamos para que se enfríe. Porque si no, nos quemaría nuestro pescado. Debe estar caliente, no hirviendo. Agarramos nuestra tirita de pescado. La metemos a la mezcla. ¿Sí? Y la metemos a freír. La vamos a dejar ahí. Hasta que ustedes vean y... Más que nada el color que ustedes quieran. Lo doradito que quieran ustedes. Vamos a... A echar bastantes para aprovechar el aceite. Y también por el tiempo. Hay que hacer bastantes, amigas. Realmente son... Si ustedes las hacen, es muy económicas. Si la compran en la calle, pues ya saben que están caritas. Nada más comen sus dos, tres y ya. Vean, amigas, cómo va nuestro pescadito. Ya lo vamos a sacar. Aproximadamente... Es entre 10 a 12 minutos. Depende también de su estufa, amigas. Lo vamos a sacar. Puede ser en papel absorbente. Yo no tengo. Lo voy a poner aquí. Escurran aquí. Vean. Vean qué delicioso. Vean qué hermoso color agarraron. Ya depende también de ustedes. Si les gusta menos doradito, más dorado. Lo dejan más tiempo o menos tiempo. Aquí sacamos el último. Vean. Aquí lo vamos a poner a escurrir un ratito. Que cuando uno va a comer al tiang y al mercado, lo sacan de aquí. Se lo ponen en el plato y listo. Aquí yo ya tengo un platito donde los voy a poner. ¿Sí? Vean. Vean qué delicia acabamos de hacer. Con poco dinero y nos salen, pero bastante, que toda la familia puede comer. Delicioso. Anímense a hacer esto en su casa y les va a quedar delicioso. Vamos a partir uno. A ver si no me quemo. A ver si se oye lo crocante. Vean. Delicioso. Con su salsita, valentina, mayonesita y listo. Adiós, amigas. Suscríbanse. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.